Hola, mil disculpas, se me fue por acá el internet, pero ya me pude conectar de nuevo. Estábamos en la parte de la plataforma. Y estábamos viendo la sección 1. Antes de continuar, por acá teníamos, bueno, hay profesores que están citados para las 3.50 de la tarde. Me regalan un par de minutos y luego vamos a continuar con ustedes mientras finalizamos la reunión que ya teníamos iniciada. Tenemos por acá las secciones 1, 2, 3 y 4. En cada una de ellas, pues, es bien similar a lo que estábamos viendo hace unos minutos. En la sección 3, encontramos un examen como un laboratorio, que es el laboratorio en donde se tiene que desarrollar un entrenamiento adicional. Este laboratorio tiene una ponderación bastante alta con respecto al porcentaje de evaluación. Al igual que en la sección 5, encontramos el examen final para ir como finalizando el curso del principiante 1. Al final, en esta parte de acá, se pueden publicar discusiones o un tema a discutir. Esto lo publica el facilitador directamente. Esto no es obligación, pero si se puede, se hace, ¿verdad? Luego tenemos la parte del progreso, en donde se puede visualizar el resultado o el total del curso, cómo se va desarrollando. En esta parte de acá, también se puede solicitar el diploma en digital. Y el objetivo del programa como tal es de que se pueda llegar a un porcentaje de asistencia como mínimo, que es equivalente al 80% para obtener el diploma, para obtener el pase al siguiente módulo. Vamos a ver, creo que Evelyn tiene una duda, una consulta. Sí, aún no me queda claro cuánto material hay que cubrir cada semana, porque hay cinco secciones, pero no entiendo bien cómo va a funcionar cada sección. Ok, le voy a compartir, vamos a compartir en este momento. Yo sé caída, mamá. ¿Podría contestarle yo a ella? Sí, sí, claro. Normalmente se cubre en la primera semana, las primeras dos secciones. Entonces, en la segunda semana, ya sería la tercera sección y el examen intermedio. Sí, acá tenemos, apoyando a la respuesta Ruth, tenemos por acá, con respecto a las tareas de evaluaciones, sugerido, ¿sí? En la semana uno, que vamos del 17 de enero al 20 de enero, se debe de trabajar la sección uno y dos. Luego, en la semana dos, se debe de trabajar la sección tres y el midterm, que va del 24 de enero al 27 de enero. Luego, la semana tres, va del 31 de enero al 3 de febrero, la sección cuatro. Y en la semana cuatro, incorporamos la sección cinco y el final exam, que van del 7 de febrero al 9 de febrero. Entonces, esto es sugerido, ¿sí? Para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Y esto va en base al desarrollo de plataformas, así mismo como el desarrollo de las clases. Ahora, las clases, pues ya están establecidas, que son de lunes a jueves, ¿verdad? En el horario que corresponde. No sé si solventamos la duda que tenía, Evelyn, en base a la revisión. Sí, sí, este, ajá, ya comprendo mejor de ella, es de revisar los temas y, pues, cubrir ese, el temario, ¿verdad? En esas semanas de las dos secciones. Claro, también si hay algún profesor que ya tenía experiencia, ¿verdad? Trabajando en este programa como tal, puede compartirle la planificación, Evelyn, un comentario ahorita para que pueda apoyarle directamente, ¿verdad? Pero gracias, si no, cualquier cosa, pues ahí pregunto más adelante. Estamos en contacto, por supuesto. Ok, entonces eso es lo que se debe desarrollar en cada una de las... Esto es bien, es bien, las fechas son bien similares en cada uno de los programas. Y luego, pues, al finalizar eso, se tiene que lograr el objetivo de la acreditación, que es obtener el diploma, el certificado, ¿verdad? Que estábamos viendo hace un rato. Ahora, algo bastante importante, quizás sería como políticas de asistencia para ir viendo la finalización de la presentación. Se debe de cumplir, yo les comentaba, el 80% de las clases. Se debe de cumplir el avance de desarrollo de la plataforma de aprendizaje en los horarios establecidos, de 8 de la noche a 9, de 9 a 10. Como normal de convivencia, solicitamos tener las cámaras encendidas, ¿verdad? Al momento de que ustedes estén dando la clase como tal. Ustedes son dueños de la clase, ustedes dominan la clase. Y a los alumnos en las videoconferencias se les exige de que tengan la camarita encendida, que estén participando, ¿verdad? Y cada una de las clases, pues, está establecida con una duración de 60 minutos. Luego, se deben de trabajar dentro de los ejercicios en la plataforma. Y, pues, parte del trabajo de los profesores es solventar dudas y consultas, así como la subida de los videos a YouTube. Estar pendiente de algún chat, ¿verdad? El grupo como tal, alguna pregunta en el momento que ustedes puedan responder. Ahora, luego tenemos siempre como normas de convivencia. Nosotros sabemos de que es un trabajo en línea, pero siempre podemos tratar de ser cuidadosos con la vestimenta que se va a utilizar, ¿verdad? El momento de estar en la clase para recordarles que el video, pues, se sube también a YouTube, ¿verdad? Muchos de ser auditados por parte de Insaport. Entonces, de ser cuidadosos con la vestimenta. Entonces, no exigimos saco ni corbata, pero sí presentables, formales, ¿verdad? Y se hace el momento de estar dando las clases. Luego mirábamos esta parte de las tareas y evaluaciones. Y la parte de las acreditaciones. Entonces, es como una introducción prácticamente a los pasos más importantes que nosotros tenemos que realizar, que son la subida de los videos a YouTube y cuidado del inicio de las sesiones en las cuentas de Zoom, ¿verdad? De ser bien cuidadosos con eso. Y es la información general que yo quería compartirles a través de esta presentación. Ahora, no sé si hay dudas o consultas para los profesores que están desde las 3 de la tarde conmigo para ir finalizando. Y aquí tenemos profesores en cola con otra reunión, ¿verdad? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes este video lo van a subir para poder volver a verlo? Sí, yo se los voy a compartir, Carlos. Igual, detrás de esta reunión tenemos un equipo bastante grande de administración, soporte técnico que está colaborando con dudas o consultas. Antes del inicio de clases, el día lunes, se van a comunicar con usted para consultarle si ya ha podido ingresar a la plataforma, si ya tiene todos los accesos, si ya aprobó, si tiene dudas o consultas. Entonces, en ese momento que tenga la llamada con la persona encargada de que va a estar a cargo de usted, pues usted se comunica con ella y habla relacionada a lo que usted tiene dudas. Y con todo gusto le estarían apoyando directamente. Perfecto, gracias. Blanca, vamos a ver. Sí, gracias, Jimmy. Solo una consultita rápida. En el correo donde usted comparte los accesos, los links, yo tengo una consulta específica en cuanto al link del grupo de WhatsApp. Si el curso inicia el lunes, ¿en qué momento usted sugiere que uno se hunda a ese grupo? Mire, buena pregunta, la verdad. Puede hacerlo al momento que le llegue el enlace, no hay ningún problema. No importa que sea fin de semana. Se incorpora, ahí no hay ningún problema. El grupo está habilitado todos los días, todas las horas ahí están escribiendo, pues están preguntando, entonces usted puede ingresar desde ahora. Si usted gusta, se presenta formalmente, les hace la invitación para el inicio del lunes, como idea de apoyo, ¿verdad? Entonces puede hacerlo desde ahorita, no hay problema. Ok, muchas gracias, perfecto. Ahora, quisiera comentarles, en el caso de que yo trabajo en la coordinación administrativa, pero también tenemos coordinadores de programas, ¿sí? En su momento, ustedes van a recibir llamadas del señor Jason Bautista o Jonathan Guzmán, que son coordinadores de los cursos de inglés. En línea de Excel y de marketing, entonces también son personas que están apoyando constantemente, ¿verdad? Si alguna vez escuchan el nombre de ellos, pues ellos también pueden darles indicaciones de hacer algo que quizás está mal hecho o de cambiar algo, ¿verdad? Que se está haciendo mal. Entonces, bueno, de mi parte creo que es todo. Igual si hay dudas o consultas, mi número está disponible y habilitado para que ustedes me puedan llamar, ¿verdad? O consultar lo que sea necesario y créanme que con todo gusto les vamos a apoyar si hay dudas o consultas aún por resolver, ¿verdad? Como les comentaba, el tiempo es bastante corto. Tenemos otra reunión ahorita en cola. Entonces, eso sería todo por el momento. Así que muchísimas gracias. Se los agradezco por haberse conectado y brindarnos un poco de su tiempo. Así que estamos en contacto para las personas que teníamos reunión a las 3.50. Vamos a iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto a todos. Buenas tardes. Gracias igual. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto y disculpen por el inconveniente de que nos unimos ahí con las reuniones, pero tuve por aquí un inconveniente con el internet, entonces me llevó más tiempo de lo que esperaba, pero aquí estamos, ¿sí? Muchísimo gusto. Mi nombre es Jimmy Martínez. Para muchos, pues quizás no soy una persona nueva de trabajar acá, sin embargo, en el cargo sí, ¿verdad? Pero ya tengo cinco años aproximadamente de trabajar en inglés corporativo, entonces estoy bien al tanto de todos los procesos administrativos que se manejan, así como bien al tanto de cada una de las notificaciones, pasos y cosas por hacer, ¿verdad? Dentro de cada uno de los programas que tenemos actualmente habilitados. Traté de dividir prácticamente las reuniones por el hecho de que ustedes quizás están familiarizados en el programa, ya tienen experiencias, se puede decir. Sin embargo, hay cosas que son bastante importantes que se recalquen, quizás, ¿verdad? Para que ustedes, pues, estén al tanto. Bueno, primeramente comentarle que iniciamos este año, el 17 de enero, con el primer inicio de clases programado en el programa de inglés en línea. Pues se les ha hecho la convocatoria y si están acá, pues, porque tienen grupos asignados. Así que vamos a iniciar con la presentación. También tenemos por acá conectado Jonathan Guzmán y Jason Bautiza, que son coordinadores del programa de inglés, que están al frente, ¿verdad? De todas las operaciones que se hacen. Entonces, ellos están acá conectados. En un momento vamos a darle la palabra a ellos para que puedan dar alguna indicación o presentarse directamente con ustedes. Bueno, me gustaría comenzar por la presentación que tenemos programada por acá. Comentaba, vamos a tratar de ser un poco breve, por el hecho de que ya están bien al tanto, ¿verdad? De cómo es que funciona el programa. Pero me gustaría iniciar por esta lámina, esta presentación, ¿sí? Dentro del programa de inglés, dentro del programa de inglés o programa de Excel o marketing, en esta reunión general posiblemente estén profesores de estos otros programas, pero es bien similar cómo funciona. A ver, se puede aprender al ritmo en cualquier momento, lugar, y desde cualquier dispositivo, tablet, móvil, celular o una computadora, ¿verdad? De preferencia para cursos de Excel, nosotros solicitamos de que sí sea una computadora por el hecho de que vamos a utilizar la aplicación de Microsoft, ¿verdad? Entonces, es súper fundamental tener computadoras, sin embargo, para clases de inglés no tanto, pero sí es recomendable de una computadora. Luego, continuamos con el punto número dos. Se puede accesar al curso y realizar diferentes tareas, como ver videos y realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado según el programa al cual se les está asignando, ¿verdad? Luego, como un plus o extra, tenemos la videoconferencia que están programadas en vivo a través de la plataforma Zoom, donde puede incorporarse con sus compañeros y va a estar siendo dirigida por usted, por el profesor. Igual se menciona entre paréntesis que tienen que ingresar desde un dispositivo móvil, tablet o computador. Ahora, con respecto a las metas del programa, tenemos metas bien parecidas, ¿verdad? En cada uno de ellos. La meta principal, pues, es facilitar a los estudiantes las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Les comentaba que tenemos por acá la presentación, pues, para los tres cursos que tenemos habilitados. Y vamos a hacer una introducción rápida de cada uno de los programas, ¿verdad? Dentro de Excel tenemos el objetivo del programa, y es lograr que los participantes dominen las diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y representaciones gráficas que les permitan ser más competitivos en el ámbito laboral. Continuamos por acá con la estructura del programa, ¿sí? En donde está dividido de la siguiente manera. Son 120 horas en total y contamos con tres niveles, que serían nivel principiante, nivel intermedio y nivel avanzado. Cada una de las inscripciones y para los tres programas aclaro que es modular. Quiere decir que finalizan un módulo, tienen que completar de nuevo el proceso de inscripción para poder inscribirse, por ejemplo, a nivel intermedio de Excel o a nivel avanzado de Excel. Y, por supuesto, cada módulo tiene una duración de 40 horas clases, haciendo un total de 120 horas. Ahora vemos por acá los conceptos claves del curso, que son equivalentes a cuatro semanas. Ustedes pueden verlos. Como les menciono, esto es como una introducción por programa, ¿verdad? No vamos a detallar tanto o a entrar en tanto detalle con los temas y todo lo que tenemos, pero sí está en la presentación para que puedan visualizarlo. Luego continuamos con marketing digital y vamos a la estructura del programa. Dentro de la estructura del programa tenemos una duración de 80 horas con dos módulos. Sería el primero, marketing digital con 40 horas clases y luego pasamos a Inbound Marketing, que es un módulo con 40 horas clases, haciendo un total de 180 horas clases. En este caso, igual, la inscripción es modular y una vez finalicen este módulo de marketing digital, pueden pasar a Inbound Marketing. El objetivo de Inbound o de marketing digital es lograr que los participantes comprendan y dominen los fundamentos, las herramientas y las estrategias de marketing digital. Tenemos conceptos claves del curso. En este caso, hacemos referencia a marketing digital, que es el primer módulo del programa. Y tenemos por acá los temas que van divididos por semana prácticamente. Luego, continuamos con Inglés en línea. Vamos a ver el objetivo del programa. Y en este caso sería que los participantes puedan desempeñarse en actividades que comprenden las cuatro habilidades básicas de la lengua y obtengan conocimiento lingüístico en habilidad del habla, auditiva, de lectura y de redacción. Pasamos a la estructura de contenido. Como les comentaba, para muchos esto no es nuevo. Ya están bien empapados de la información, ¿verdad? Sin embargo, es bueno recordar. En este caso, tenemos el programa de Inglés en línea con una duración de 15 meses en total. Y en total de tiempo, ¿verdad? 15 módulos y total de horas clases son 600. Son 15 módulos. Ahora, dentro del nivel principiante, tenemos tres meses. Y las inscripciones, pues igual, son modulares. Es decir, del principiante módulo 1 al principiante módulo 3 con una duración de 120 horas. Igual en el nivel preintermedio, equivalente a tres meses. Tres módulos con una duración de 120 horas. En el nivel intermedio, tenemos igual tres meses, que son equivalentes a tres módulos, 120 horas clases. Igual en avanzado, en preavanzado, y de igual forma en el nivel avanzado. Tres meses, tres módulos, un total de 120 horas clases. Al final, pues son 15 meses de programa. Un programa bastante completo, bastante largo, la verdad. Y, pues, está programado para desarrollarse de la siguiente manera. Siempre en la estructura, ¿verdad?, del programa. Ahora, la parte de la duración, en base a los tres programas que acabamos de presentar, que es Excel, Marketing e Inglés, está establecido para que se ejecute durante cuatro semanas. Que sería de lunes a jueves, en el horario, puede variar de una de la tarde a dos de la tarde, de ocho de la noche a nueve, o de nueve de la noche a diez. Ahí va a depender del horario en el cual se le esté asignando el grupo. ¿Sí? Vamos a ver en este momento. Otra presentación. A muchos de ustedes, el día de ayer, se les compartió la notificación formal de la asignación por grupo que se les ha enviado a través del correo electrónico que ustedes proporcionan a Inglés Corporativo, normalmente desde la cuenta de Gmail, para que ustedes lo revisen. Y si aún no han confirmado, por favor, confirmar de que ya recibieron la información. ¿Sí? Dentro de la información, estamos agregando algo nuevo para muchos, pero por eso es esta reunión, para explicarlo. En donde se les menciona, y aquí es importante que ustedes revisen, ¿verdad? Que revisen que todos los enlaces estén correctos, que sean correspondientes a los horarios que ustedes han seleccionado, las fechas de ejecución, para que ustedes vayan viendo su programación y viendo sus planificaciones de clases, ¿verdad? Tenemos por acá el curso que se les está asignando, que sería Principiante 2, como ejemplo. Acá está el horario de la videoconferencia, las fechas de ejecución. En código de grupo, esto es importante, vamos a estar trabajando unos ejemplos a continuación de cómo subir videos en YouTube a través de este código de grupo. Tenemos el usuario, el cual se les ha asignado, el password, y esta parte de acá es nueva, que es el código de recuperación de host. En este caso es, por ejemplo, cuando ustedes tienen la reunión y se les va la luz, por ejemplo, Zoom lo saca. Y entonces el host le queda a un alumno, a la persona que se conectó primero, ¿verdad? Le queda el host. O sea, es anfitrión de la reunión, pero para que usted vuelva a tomar el control de la clase, Zoom le pide este código de recuperación. Usted lo ingresa, pone el código, y automáticamente usted tiene el control, ¿verdad? De la clase y nunca se detuvo la grabación, ¿verdad? Es decir, el video siempre sigue corriendo. Antes no, si no se ponía este código, el video se perdía, y en ocasiones teníamos que subir dos partes, prácticamente parte uno de la clase tal, y parte dos de la clase tal. En este caso, con este nuevo código que estamos incorporando en la notificación que les enviamos, es para evitarnos eso, ¿verdad? Es para tratar de ser más fácil cada uno de los procesos. Luego se les comparte el URL de videoconferencia, el meeting ID correspondiente a la videoconferencia. Recordarles, ustedes no van a ingresar a través de acá. Esto es para que ustedes lo tengan si en algún momento el alumno se lo pide. Teacher, ¿cuál es mi código para ingresar a la reunión? Es este, pero ustedes van a iniciar la reunión a través del usuario de Zoom, ¿sí? Ingresan con la cuenta que se les ha proporcionado y la contraseña. Esto lo van a usar simplemente por información formal del curso para compartirlo a los alumnos o recordarles que es este, el meeting ID y el password, pero ustedes se conectan a través de estos usuarios que se les comparte por acá. Tenemos el URL del curso y en el URL del curso los redirigen a la plataforma de inglés corporativo, que sería, por ejemplo, esta, en donde ustedes deben de tener la activación de su usuario. Tienen que tener activo. Para muchos, pues ya por venir trabajando con nosotros, tienen su usuario habilitado, solo es de verificar que tengan el módulo correspondiente a la asignación que se les esté dando y que coincida más o menos acá con la fecha, que diga, por ejemplo, enero de 2022, es que es ese que se les está asignando, ¿verdad? Luego tenemos el grupo de WhatsApp, saben que se deben de unir a través de ese grupo, preséntense al grupo, a los alumnos hospital, mencínenles que son los profesores que van a estar a cargo, den la bienvenida, iniciamos el lunes, ya les pueden compartir el meeting ID, el password, haciendo la invitación, ¿verdad? Y por supuesto, tenemos una de las cosas más importantes como herramienta, que es el link que nos redirige a la playlist de YouTube, en donde se van a cargar los videos de cada una de las sesiones que ustedes van a tener durante las 16 clases programadas en la fecha del 17 de enero al 10 de febrero, a excepción de aquellas clases que se reprogramen por algún incidente, ¿verdad? Que ya no se pueda solventar, entonces ahí sí se va corriendo la fecha, pero esto es la programación que tenemos actualmente. Ahora, vamos a ver como repaso prácticamente lo que hemos visto con los URLs que les hemos compartido. Y sería la lectura de estos códigos. Esto nosotros lo usamos por logística y para identificar cada curso, en qué peche inició, qué grupo es, de qué año, en qué hora. Esto se lee de la siguiente manera. Para muchos a veces es un poquito complicado, pero para otros no, pero da igual es bueno aclararlo. Acá, este P2 es equivalente acá, a principiante módulo 2, 0, 1, es equivalente al grupo número 1 del principiante módulo 2, que quiere decir que puede ser que haya cuatro grupos, es decir, cuatro principiantes 2, en este horario específicamente, sería principiante 2, el grupo 1, en el horario de 1 de la tarde a 2 de la tarde, acá se especifica si es AM o PM, en esta parte 0, 1, que sería la campaña, enero, y este, el año 2022. Entonces, todo esto que está acá van a ser sus herramientas con las que ustedes van a desarrollar el curso durante este ejecución, ¿verdad? Este código también es importante porque a través de este código ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, la playlist de YouTube. Si se fijan, acá tenemos el mismo código, ¿sí? Este mismo código está en la playlist de YouTube y es este que está acá. Entonces, a través de este código cuando ustedes inician la compresión de video y estén a punto de subirlo en la playlist de YouTube, tienen que buscar este código. Aquí es fácil, si ustedes tienen esta información a la mano, simplemente copian, vean en YouTube cuando estén subiendo el video y les va a identificar la playlist correspondiente y en esa playlist es donde deben de cargar el video. vamos a ver una presentación de de Zoom. No sé si hasta este momento tienen alguna duda, alguna consulta relacionada a lo que hemos visto. Vamos a abrir espacio para solventar dudas y consultar. Todo claro, ok. Vamos a continuar. la parte de Zoom Pro que es la aplicación que nosotros usamos es de tener un gran cuidado, ¿sí? Porque se les está dando acceso a través de la cuenta de inglés corporativo en donde ustedes son administradores de la cuenta. Entonces, hay que tener cuidado de no alterar alguna configuración, de no cambiar X configuración que ya está predeterminada para que sea lo más fácil posible el hecho de la conexión que se inicie grabando la clase, que esté todo en orden, no tener que estar dando, aceptar a todos los alumnos que se van a estar conectando. Entonces, todas esas configuraciones ya están predeterminadas. Entonces, ahí hay que tener cuidado, no hay que hacer ninguna modificación ni nada. Ahora, si presentan algún problema que tienen que estar aceptando a cada alumno que se va a conectar, nos avisan y con todo gusto podemos apoyarles a hacer la modificación correspondiente. Para iniciar la clase a través de los enlaces que les mostraba anteriormente, ustedes tienen que iniciar su sesión pues a través de la aplicación que tienen instalada en su computadora, buscan en escritorio o abren la aplicación Acceso Directo, ingresan con la cuenta que se les ha proporcionado anteriormente, como les mostraba en la información anterior, se les ha compartido a través del correo, ¿verdad? luego la contraseña también está dentro de la información ahora aquí hay que tener bastante cuidado en ocasiones se nos olvida y se inicia la reunión en las sesiones personales pero estas sesiones personales cuidado no debe de ser acá aquí si no debe de dar de hacerse clic y va a ser correspondiente por ejemplo cada cuenta está asignada para un programa en específico entonces deben de tener en cuenta de que acá no van a iniciar en la meeting personal no se inicia sino que en las reuniones que son recurrentes o que ya están programadas o calendarizadas en este caso sería acá les va a aparecer correspondiente al programa si en su caso es Excel pues les va a aparecer Excel o si es inglés correspondiente al módulo también les va a aparecer la parte del código acá ¿sí? en la parte del código les va a aparecer en inglés principiante módulo 2 y justamente a la par pues aparece el código deben de percatarse que estén seleccionando la cuenta correspondiente por ejemplo acá tenemos la otra la otra clase de Excel que es el grupo 2 pero que va de 8 de la noche a 9 y luego tenemos acá Excel siempre la clase o el grupo número 2 pero de 9 de la noche a 10 entonces ustedes van a seleccionar el que sea correspondiente por ejemplo si ahorita corresponde iniciar la clase de 1 a 2 seleccionamos acá y luego iniciamos una vez hayamos iniciado nos redirige directamente al panel de control de Zoom ya cuando ustedes tienen el acceso y la cuenta como les mencionaba ya está configurada para que inicie grabando para que los alumnos solo se conecten no tienen que ustedes estar dando aceptar ahora si de casualidad ven que en esta parte de acá no aparece el chiquecito que está grabando ese puntero rojo que está así como parpadeando entonces ustedes le dan acá record fácil y ya empieza a grabar la clase y una vez ustedes finalicen la clase cuando ya sea la hora de terminar y pues continuaríamos con el siguiente proceso que sería YouTube y vamos a hablar de la subida del video a YouTube antes de iniciar la conferencia en este momento se les dio acceso como administrador para algunos que no tenían el acceso y otras personas que ya lo tenían por favor revisen su correo de Gmail ya les llegó la invitación como administradores del canal de YouTube porque pues es una herramienta bastante importante para completar el proceso que le corresponde a ustedes subir el video querría yo que vamos a hacer un ejemplo en tiempo real denme un segundito pueden visualizar esta pantalla sí normalmente se les da acceso a la cuenta que es de sanks arroba ingles corporativo punto net entonces aparece acá lo principal que ustedes deben hacer verificar que les haya llegado la notificación esta aquí hola hola se escucha un poco de interferencia entonces les comentaba que lo primero que deben de hacer es verificar que tengan el acceso como administradores al canal de YouTube una vez tengan verificado eso ingresa a esta cuenta y si no lo van a subir el video no se sube a la cuenta personal sino que se sube al canal de YouTube como tal entonces ustedes lo que tienen que hacer nada más es seleccionar acá donde está la imagen de Google tengan acá la cambiar cuenta luego nos vamos a inglés corporativo carga la página de YouTube y en este momento ustedes le dan acá crear donde aparece esta camarita así como un signo más plus le damos acá crear y luego vamos a la parte de la subida del video en subir video normalmente cuando ustedes terminan de de grabar o terminen la sesión de Zoom hay un proceso y va a depender de su equipo de su computadora a la velocidad de internet que ustedes tengan para la conversión de video normalmente tarda de 20 a media hora dependiendo de esto del internet igual que la computadora el equipo que tengan entonces se guarda siempre en documentos en la carpeta de Zoom ¿verdad? ya está por default donde se van a guardar les recomiendo que verifiquen de que tienen espacio disponible en su computadora en el disco duro ¿verdad? por la cuestión de que estos videos normalmente suelen ser bastante pesados y vamos a hacer a continuar con el ejemplo vamos a la parte seleccionar archivos vamos a la parte seleccionar archivos y por acá están los documentos siempre en documentos existe la carpetita de Zoom y en la carpeta de Zoom podemos ver todas las reuniones que yo he tenido ¿sí? por ejemplo esta de acá las 3.55 es la que estamos teniendo ahorita es decir no existe video pero vamos a hacer un ejemplo real en este momento seleccionamos esta reunión seleccionamos el video correspondiente y podemos identificarlo por la fecha seleccionamos y empieza a subirlo acá en segundo plano está subiéndose el video y acá es donde yo les mencionaba que vamos a trabajar el código de grupo como tal en este caso ustedes renombran por ejemplo el tema que vieron este día ¿sí? se pone introducción por ejemplo videoconferencia informativa renombran el como quieren que se llame el video normalmente es el tema que se vio en la clase ¿verdad? ¿verdad? vamos a seleccionar el código este código se va a usar porque es un ejemplo que estamos haciendo ahorita estamos en la videoconferencia informativa por ejemplo y este es el código del grupo regresamos acá videoconferencia informativa aquí si ustedes van a subir como la carátula del video selecciona la imagen correspondiente al tema por ejemplo vamos a ver esta inglesa en línea y se carga ya tenemos ahí lo que va a ser la portada la portada del video ahora en la parte de las listas se puede seleccionar la playlist correspondiente al grupo que se les está asignando en este caso hay dos opciones pueden ustedes escribirlo manualmente si se recuerda no hay problema o también pueden buscarlo que se está cargando y ponen acá control b lo que copiamos de del correo que llega y automáticamente encuentra la playlist correspondiente seleccionamos le damos acá hecho en esta parte ahora todos los videos de inglés corporativo que están creados no son para niños si entonces aquí no no está creado para niños una vez esté seleccionado eso continuamos y nos vamos a la parte de monetización inglés corporativo o el canal como tal no monetiza por video verdad que se suben entonces siempre desactivado luego aquí ya no hay más nada que hacer y continuamos siguiente en esta parte por si ustedes quieren añadir algún link que lo redirija a otro video en específico subtítulos o algo por el estilo pero en este caso no lo hacemos nos vamos acá siguiente ahora acá menciona como una advertencia y dice que las comprobaciones no se ejecutarán hasta que no se termine de procesar la resolución es el de que quiere decir esto el video aún en segundo plano mientras estamos haciendo estas configuraciones se está subiendo si y luego dentro de estas comprobaciones es de tener cuidado porque acá menciona derecho de autor si entonces es de tener bastante cuidado con el contenido que se está usando y al momento de compartir su pantalla cuidados con marcas verdad algún contenido que no esté autorizado para ser compartido porque pues la inteligencia artificial por parte de YouTube está bien pendiente de identificar cualquier tipo de cositas que estemos subiendo y posiblemente nos penalice anteriormente sucedió una o dos veces y pues aquí tenemos el trabajo de año en verdad subido en YouTube y pues Insafora en cualquier momento tiene alguna duda que hacer alguna consulta visualizar algún video entonces ellos ven a vienen a la plataforma y lo logran ver entonces sería grave incumplir de nuevo otra política de derechos de autor o políticas de privacidad y todo eso entonces cuidado con lo que se va a compartir ahora existe la herramienta de Whatsapp que es alterna en donde ustedes pueden compartir contenido pero que no está siendo publicado en cada uno de estos videos verdad si ustedes van a utilizar una página para realizar alguna actividad o algo entonces la comparten a través de Whatsapp pero que no sea de manera publicada y luego de que se ha aclarado ese punto continuamos acá en la visibilidad en este punto ya nos dejó pasar si se fijan es que el video ya cargó y ahorita solo nos percatamos de que no estén ocultos o sea por default ya aparece oculto ustedes tienen que seleccionar acá clic en la parte pública y darle acá publicar una vez esto esté publicado su trabajo ha finalizado verdad ahora estos videos tienen que estar subidos normalmente al día siguiente por lo menos la clase de ahora ustedes la tienen que tener subida al día de mañana más tardar entre 8 de la mañana 8 y media si hay algún inconveniente que no han podido subir video pues lo reportan y esa le da estar en comunicación constantemente entonces esta es la parte cómo se sube un video no es nada difícil para algunos no sé si hasta el momento hay dudas hay consultas relacionadas a lo que hemos estado viendo vamos a ver no sé si de casualidad Jason tiene algún tema que tocar o Jonathan para darles espacio a ellos y que puedan puedan dar alguna indicación este sí buenas tardes mi nombre es Jason Bautista y he trabajado de la mano con varios de ustedes y pues nada darle la bienvenida de nuevo a este nuevo inicio que se nos viene entonces primeramente quería responder la consulta de Elizabeth Guillén que está escribiendo por acá en el chat normalmente cuando ustedes suben los videos a YouTube siempre les aparece acá ya predeterminado inglés corporativo entonces ahorita una actualización realmente estamos programando eso para que siempre les aparezca y como siempre la indicación siempre van a dejar la parte ahí que dice inglés corporativo y luego van a poner ya sea el tema o el código del grupo así como les estaba mencionando mi compañero Jimmy más que todo eso realmente recordarle siempre lo del tema del material de terceros y igual cualquier detalle o cualquier duda que ustedes tengan pues con gusto vamos a estar a la orden no sé si mi compañero Jonathan va a decir unas palabras hola buenas tardes este mi nombre es Jonathan Guzmán yo voy a estar atento también en apoyar en el detalle yo lo único que les puedo agregar es que por medio de WhatsApp vamos a tener un nuevo con todos los facilitadores agregados este ahí pueden poner dudas o consultas y nosotros con mucho gusto les podemos estar apoyando eso es para y así es poder darles el seguimiento que se corresponde poderles apoyar de acuerdo gracias Jonathan Jason vamos a continuar entonces por acá igual si tienen dudas o consultas pueden escribir a través del chat ahí les van a estar respondiendo ellos están ahí conectados para apoyar también con las dudas o consultas una vez hemos visto esta parte como yo la tenía preparada acá en la presentación pero creo que era mejor hacerlo en tiempo real como lo hicimos ¿verdad? entramos a la parte política de asistencia normas de convivencia y luego vamos a pasar a criterios para aprobar el curso en políticas de asistencia ustedes bien saben de que el programa es financiado directamente por Insafor es requisito de que los alumnos cumplan como mínimo el 80% de asistencia a las clases y se lleve de la mano el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje en los horarios establecidos como ya los mencionábamos anteriormente son de una de la tarde a dos de ocho de la noche a nueve o de nueve de la noche a diez y acá entra uno de los puntos de las normas de convivencia pues es importante en todo momento tener la cámara encendida esto es por parte de ustedes ustedes son los anfitriones de cada una de las reuniones entonces ustedes tienen que tener la cámara encendida ahora no es obligación que los alumnos la enciendan pero también ustedes pueden hacerles la mención de que las habiliten que las activen ya que muchas veces a través de de que ustedes lo están viendo procesando la visualización la gesticulación de cómo pronuncian el idioma verdad o con qué están haciendo ese tipo de cosas y aclarando pues que la duración de los de las clases son de 60 minutos si 60 minutos exactos hay profesores de que tienen dos horarios cubiertos es decir de por ejemplo de 8 de la noche a 9 y de 9 de la noche a 10 tienen que hacer la transición rápido finalizar la reunión salirse de la que está en ese momento y dejen convirtiendo el video e iniciar la otra siempre como les enseñaba verdad en el sería en este paso acá terminaron esta reunión de las 8 de la noche ustedes se salen se van de nuevo acá a meetings a la parte del relojito e inician la otra seleccionan la reunión de 9 a 10 si y inician una vez se inician pues ya ya no hay problema pero la idea de ese punto es que deben de ser puntuales es una hora y los alumnos también están sabedores de que deben de cumplir el tiempo establecido luego se tiene que trabajar en los ejercicios de plataforma y ustedes tienen que estar al tanto de solventar dudas o consultas en los momentos que estén disponibles no están solos al momento de solventar dar algún soporte técnico como les comento por parte de ingres corporativo tenemos personas que están a cargo y están pendientes de todos los chats para poder solventar ese tipo de dudas o consultas ahora dentro de normas o convivencias ustedes tienen el derecho a silenciar a todos los participantes porque muchas veces dejan el micrófono habilitado y hay conversaciones otras cosas que la verdad no vienen al caso con respecto a la clase si solicita hay que por favor pongan el nombre completo al momento de al momento de que se van a conectar los alumnos a que ustedes les recuerden eso ya está hablado con ellos pero muchas veces es bueno recordarles más de una vez ¿verdad? les pueden exigir que encienan la cámara también la verdad ahí va a depender de la actitud que ustedes tengan para exigir la verdad la conexión que encienan la cámara ahí depende de su participación activa y también el uso de chats ¿sí? explicarles a ellos eso está hablado el día de ayer tuvimos videoconferencias y antier también donde se les explicaba que nosotros no unimos a nadie a los grupos de whatsapp ¿sí? son ellos los que se unen a través de los enlaces que nosotros les hemos compartido luego como normas de convivencia quizás pasamos sí creo que entraría en normas de convivencia el hecho de de la vestimenta ¿verdad? nosotros no exigimos que ustedes utilicen saco corbata que estén súper súper formales ¿verdad? pero que sí al menos casuales al momento de impartir su clase siempre ahí bien peinaditos ¿verdad? arreglados no sé que si tienen la disponibilidad de de poner un background que sea bonito armarse su material equipo poner luz ¿verdad? para que la iluminación esté esté en orden o sea lo más impecable posible cuidado con el ruido ¿verdad? del entorno todo ese tipo de cosas para que así como nosotros exigimos ¿verdad? los participantes ellos también cumplan ¿verdad? eso entonces eso ya es como dentro de las normas de convivencia ahora pasamos a la parte de criterios para poder aprobar el curso dentro de ellos tenemos plataforma asistencia tareas y evaluaciones y para esto pues es necesario obtener el 80% de promedio en tareas para poder completar el curso satisfactoriamente en este caso hacemos referencia al contenido que está dentro de la plataforma de aprendizaje así mismo las tareas pues se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase ¿verdad? y también queda habilitado y que pueden adelantar contenido no es necesario de que lleven un ejercicio una clase una clase un ejercicio no si el alumno pues tiene la disposición de hacer una sección en un día pues ustedes no lo detengan porque al final es lo que nos permite a nosotros poder poder cobrar por la participación del alumno y al final ese es el objetivo ¿verdad? de que de 20 25 alumnos que estén en el grupo se pueda cobrar por todo para beneficio de la empresa y para todos ¿verdad? luego todas las tareas pues y los temas cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes eso es como sugerencia porque aquí aclara de que se puede adelantar contenidos y una persona ya adelantó contenido no es necesario que se cumpla esto pero sí el trabajo de ustedes es estar presionando constantemente para que lleven la plataforma al día ahora las fechas límites para terminar el examen medio pueden variar vamos a ver en este momento una fecha de sugerencia que nosotros damos para que ustedes puedan puedan tomarlas en cuenta y luego acá lo último es el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital no obligamos a nadie a que imprima pero ustedes son libres de enviar este material de apoyo a través de grupos de whatsapp o una información específica a algún alumno que lo necesite ¿verdad? ahora lo que les comentaba siempre en tareas y evaluaciones entra la parte de la calendarización del programa y estas son fechas sugeridas no quiere decir de que porque en esta fecha estamos dando nosotros en esta fecha se tiene que terminar puede ser que termine en esta o en esta otra fecha pero este es sugerido ¿sí? en la semana 1 que es el día del inicio hasta el 20 de enero se tiene que ir avanzando en la sección 1 y 2 esto es sugerencia ¿verdad? puede ser de que solo se tenga la sección 1 y aquí vayamos con la sección 2 pero la idea es que para el 9 y el 10 de febrero ya tengamos todo finalizado luego en la semana 2 tenemos del 24 de enero al 27 de enero la sección 3 y el midterm tenemos por acá semana 3 del 31 de enero al 4 de febrero la sección 4 y en la semana 4 y semana final que va del 7 de febrero al 9 de febrero sección 5 y el examen final para luego de eso pues lograr la acreditación ¿no? en este caso es imágenes de carácter ilustrativo pero ese es el objetivo ahora vamos a ver la parte de la plataforma vamos a ver si tienen dudas o consultas con respecto a eso esto siempre se mantiene habilitado precatarse que se vengan los módulos o los accesos correspondientes los que estábamos viendo ahorita las secciones creo que es algo que ya conocen bien de cerca sección 1 sección 2 sección 3 4 y 5 ¿verdad? y todo esto se debe de completar al final en el progreso que al final es este el objetivo ¿verdad? poder llegar al 80% si es posible al 100% por participante no sé si hay dudas consultas por el momento sí dos cosas con respecto al background en julio del año pasado nos mandaron los background para cada uno de los cursos sí ¿verdad? entonces este o sea supuestamente para que todos tuviéramos el mismo tipo de background y con respecto a lo último que estaba mencionando usted ¿qué fue? ¿las fechas del programa? no despuéscito de las fechas dijo algo se me olvidó bueno la cosa es que pero lo más importante eso del background que sí ya tenemos supuestamente lo único que este como yo tengo dos dos cursos diferentes y pegado el uno con el otro no creo que no voy a tener tiempo de cambiar el background de una a otra sí no se preocupe voy a dejar una pero que siempre que va a decir inglés corporativo etcétera sí como les comentaba las cuentas ya están predeterminadas para tener un background ahí si ustedes tienen no es necesario que esté la verdad el logo de inglés corporativo pero porque lo hacemos muchas veces se ve en la parte de atrás de todos los ladrillos rojos que están así con el cemento entonces se ve feo sinceramente estéticamente y en lo personal yo me prepararía la verdad para eso entonces por eso se ha creado si usted tiene una pared que esté bonita bien pintada un color bonito no se preocupe no es necesario pero todas las cuentas de inglés corporativo ya están predeterminadas para tener un fondo no necesariamente que diga un módulo en específico pero sí de inglés corporativo ah ok ok perfecto no hay problema yo las voy a buscar porque créanme que los he estado buscando esos fondos pero yo yo no los encuentro la verdad ya si si gusta se los envío ya si ok si los tiene porque de verdad yo no los si los tengo toditos los bajé ah en serio vaya mándenmelos entonces los voy a agradecer para poderlos compartir si alguien los necesita verdad chévere este y que otra cosita ah este yo podría iniciar unos cinco minutos antes en el de ocho a nueve diciéndoles a ellos para poder tener el el porque después de nueve a diez tengo otro grupo entonces para como para que me dé chancecito de que no quedar cabal algunas veces hay dudas y cosas así no 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 sale justo uno con el tiempo ajá exacto claro entonces y ya después con el otro no hay problema porque si hay dudas o algo me puedo alargar pero con el primero si me gustaría tal vez empezar un poquito antes por aquello de los sesenta minutos ajá lo puede hacer miren este programa no no es tan obligatorio el hecho de que los videos sean exactos pero eso no quiere decir que no deben de ser según el tiempo establecido de sesenta minutos ahora puede hacerlo por el hecho de que tiene que hacer la transición de de clase verdad y eso pues exacto minutos se levanta por agua o algo entonces se toma unos minutos si puede hacerlo cinco minutos yo no le miro nada malo la verdad pero si y yo les avisaría a los alumnos con anticipación en el whatsapp ok de acuerdo me parece bien perfecto alguien más sin preguntas o dudas este nos va a enviar el calendario que que mostró de si se los puedo compartir se los voy a compartir para que ustedes más o menos tengan la idea de las fechas a desarrollar el programa sí ajá pero ya les comento eso es como una sugerencia nada más no es que sea en esa fecha no pero es bueno es bueno que se que se trate de llevar así porque de esa forma eh justo en la cuarta semana ya se está se está cubriendo lo que es el ochenta por ciento de la de de perdón en la tercera semana se está cubriendo ya lo que es el ochenta por ciento de la de la de la de la plataforma y les da chance de poderse ellos empezar a inscribir o a preparar todo lo que ustedes necesitan para la inscripción del segundo del siguiente módulo sí correcto yo siento que esa es la mejor forma de de trabajar es más así la empecé a trabajar desde un principio sí eh en esta ocasión vamos a tratar de de implementar en cada inicio compartirle una proyección de fecha ¿verdad? para que ustedes en esa proyección vayan planificando todas sus clases ¿verdad? llevar un mejor control siento de que de que va a ser una manera de cómo de cómo trabajar un poco sí solo solo una aclaración a a a a la persona que que hace lo del contenido sí eh yo me he fijado que normalmente eh los primeros los primeros secciones como que tienen más contenido que las últimas y en las últimas secciones es que tenemos como más tiempo para desarrollar porque eh pues sí solo es una sección por semana en cambio las primeras dos son más son más están más eh o sea en las primeras dos se tiene que ir las dos en una sola semana y entonces es como mucho material en poco tiempo entonces que trataran de 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 como balancear un poquito más lo que es el con los contenidos sí de acuerdo vamos a ¿verdad? para que porque al final algunas veces hasta nos sobra tiempo porque a mí ya me ha tocado incluso hasta poner otro material extra eh para para por el tiempo ¿verdad? para que se ocupe todo el tiempo y y no 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 retroceder con los alumnos claro tienes razón ¿verdad? de acuerdo lo vamos a tomar en cuenta entonces y y y pues vamos a notificar lo que pasa es que eso también lleva un proceso sería cambiar toda la estructura el programa como tal por así o o como se llama no en tanto en sí porque con el mismo material hola sí sí lo escucho sí con el mismo material se podría estar desarrollando pero este como como decirle como corriendo el material ¿verdad? o sea que que se mera un poquito menos de material al principio que porque son dos semanas dos secciones que se tienen que cubrir en una semana y y el resto del material que se ve al fondo siempre el mismo material cubierto en 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 el módulo pero eh como tal vez vaya por ejemplo si usted se fija como las secciones llevan como subsecciones ¿verdad? sí entonces este digamos que en lugar de que sean 16 la primera sección y la segunda sección que en lugar de ser 16 fueran 12 e ir corriendo las otras a las siguientes secciones el el que el que arma la el que arma los módulos tal vez el que arma los módulos no está consciente de que de cómo es que se desarrollan las cosas o sea la persona que les armó el el la plataforma entiendo sí de hecho de hecho el curso fue creado en base a un contenido y y es y yo entiendo lo que usted me trata de decir ¿verdad? pero pero pues está creado el contenido entonces yo creería de que ahí también depende porque son todos los módulos que están así ¿verdad? no es que un la mayoría la mayoría son así de que los primeros módulos son los que están más cargados y en los últimos ya casi no hay material ok vaya de acuerdo gracias por por la por el comentario por la sugerencia lo vamos a tomar en cuenta ¿verdad? pero por el momento continuamos como como se ha establecido no sí no sí ahorita se tiene que uno se las ingenia lleva pero pero sería mejor pues si se puede hacer una revisión hacer eso y si no así también pues uno uno mira que otro material porque también algunas veces hay refuerzos que dar con respecto a los temas etcétera etcétera y ahí se aprovecha de hacer eso en los últimos cursos en los últimos días ¿alguien más tiene otras dudas? ¿con su... ¿alguien más tiene dudas o consultas? bueno creo que entonces sería todo por el momento cualquier cosa me pueden escribir directamente por whatsapp me llaman por favor confirmen los enlaces de los cursos que se les han enviado confirmen que tengan acceso a la plataforma de youtube y pues nos vemos el lunes ¿verdad? cualquier pasita ahí vamos a estar en contacto con ustedes ¿de acuerdo? muchas gracias muchísimas gracias a todos un gusto buenas tardes muchas gracias Dios le bendiga gracias saludos 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 saludos